y hoy vamos a hablar de tendencias hay una cosa que me gusta de vivir en europa que es que realmente uno vive cada estación o las cuatro estaciones se viven que es muy intenso no entonces obviamente hay que cambiar de ropa hay que cambiar de zapatos de maquillaje incluso de perfumes entonces digamos que todo eso me gusta me gusta ojear las revistas ver lo que viene porque cuando yo vivía en venezuela oa república americana europa siempre era como qué es lo que viene el foco o siempre quien nos guía va a erar lo que está saliendo en europa eso es lo que viene el resto del mundo no entonces ojeando revistas viendo el internet buscando información señores me ha sorprendido porque ya otoño e invierno son estaciones donde uno se viste con colores más sobrios con colores que no son tan alegres o tan llamativos como los que usamos en primavera y en verano pero hablando de maquillaje señores lo que viene es mucho color no es que vamos ya a entrar directo a todos estos tonos bastante sobrios no viene mucho mucho color porque lo que viene señores es mucha purpurina mucho eyeliner y como dicen aquí los españoles esta temporada va a estar dispuesta a darlo todo viene muchos colores neón sobre los párpados y sobre los labios y esto es una tendencia que no es muy fácil de llevar es muy divertida así pero es un muy fácil de llevar porque porque hay que encontrar la tonalidad perfecta para ti en cuanto a estos colores porque son bastante complicaditos a la hora de tu hacer el match como a la hora de encontrar tu color perfecto que te combine y que te quede bien y realmente no te haga parecer otra cosa que no queremos y a pesar de que vamos a tener estos colores neones en los labios y en los ojos para el rostro vamos a tener colores bastante bastante mucho más suaves que realmente iluminan el rostro como son el rosado como son el melocotón el color peachy estos son los todos los tonos en cuanto a coloretes que vamos a usar pero todo esto es porque viene realmente una tendencia bastante ochentera viene los peinados estos los tupés que son bastante pronunciados al frente que son los peinados que usaba madonna en aquella época pues esos son los peinados que vienen para ahora pero también vamos a ver este flequillo rebelde que también estuvo muy muy en tendencia hace un tiempo y ahora vuelve otra vez una vez sentada de invierno puro puro señores la tendencia es los labios bastante oscuros bueno técnicamente negro los labios y entonces esto que conlleva pues obviamente esto conlleva a un rostro bastante bastante limpio a la hora de hablar de maquillaje verdad para que el centro de atención sea simplemente los labios o sea lo que viene es esto es la moda punk la moda gótica esto es lo que viene en cuanto ya estemos en invierno pero también por otro lado viene los colores bronce es que yo les digo es una mezcla de muchas cosas que hay a la vez también vienen los colores bronce a la hora de tu ponerte sombras también viene que ya una tendencia que ya está desde hace un tiempo para acá todo esto de el gloss las purpurinas porque ya realmente en la época y la moda del labial mate y de todo mate realmente ya pasó ya estamos es básicamente en mucho gloss mucho brillo mucha purpurina en eso es lo que estamos ahora hay mucho brilli brilli yo no soy muy amante del brilli brilli como ya les dije porque es lo mío siempre es mate pero de todas las tendencias que hay hay muchas cosas que me gustan y en cuanto al pelo señores esta tendencia realmente a mí me gusta es el cabello súper súper largo como estuvo unos años atrás súper súper largo y hay gente que lo va a llevar rizos pero hay gente que lo va a llevar súper lisos como tipo tabla esa tendencia realmente a mí me gusta no es una tendencia que me quede muy bien que digamos pero es una tendencia que me gusta porque si realmente me gusta esa tendencia yo creo que aquí va a haber para todos los gustos incluso en cuanto a la ropa también obviamente regresan los pantalones rectos de pata recta o los acampanados o como lo llama aquí pata de elefante que es una tendencia que a mí me encanta es una tendencia hippie que me gusta los choques por supuesto que ya tienen un tiempito es una tendencia que me gusta yo recuerdo que yo lo sé cuando niña y ahora que volvieron me encanta o sea de hecho salí con mi mamá a comprar más accesorios y cosas para hacer porque es una tendencia que realmente me gusta me gusta las blusas que se usaban antes los hippie las plataformas en todo ese tipo de cosas realmente es algo que me gusta así como ya les digo esto es cuestión de gusto esto es cuestión de tomar de lo que te gusta y dejar lo que no te gusta porque hay para todos y así que nada ustedes me dejan en los comentarios que les gusta que les parece si quieren que hablemos de algún tema en específico manita arriba si les gustó este vídeo y recuerden que estamos de sorteo en el canal estamos hasta el 30 de septiembre con un sorteo abierto de todas formas yo lo voy a dejar en la cajita de información junto con todos los links de interés de todas mis redes sociales el link directo a este sorteo y si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo que está debajo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao